Sí, una hermosa jornada, acompañó el tiempo climatológicamente porque no hizo tanto calor, no nos llovió, que estaba pronosticado, así que bueno, estamos disfrutando el torneo de Beach Volley organizado por la Muni en las categorías sub-14, sub-16 y sub-19. Y bueno, ahora se están desarrollando las finales de la categoría sub-19 para culminar el torneo. Esto es el cierre de lo que se trabajó en el grano con la Escuela Municipal de Beach Volley y se invitó a los clubes de la zona para que puedan participar, así que bueno, es un lindo día como para poder disfrutar este hermoso deporte. Arturo, hemos visto muchas parejas y un lindo nivel, un interesante nivel deportivo. La verdad que sí, sí, muy lindo nivel y bueno, también es un torneo preparatorio para lo que va a ser los torneos bonaerenses, que es lo que jugamos en importancia en la provincia, así que bueno, en eso estamos, en mantener este nivel y mejorarlo. Se entregaron premios además, hemos visto por ahí. Sí, sí, premios, trofeos, medallas y diplomas para los jugadores, así que bueno, además de acompañarle con frutas y cereales para que pasen el día los chicos. Una hermosa jornada, como dijiste al principio. ¿Cómo ha sido el trabajo durante el verano, Arturo? Imagino que todavía le quedan algunos días, pero ¿cómo han sido las primeras semanas? Intenso, intenso. Martes y jueves, escuelita para los chicos que recién se inician. Y lunes y miércoles entrenamos con las duplas ya conformadas, como para que puedan entrenar para los torneos que se juegan por la zona y pensando, como dije anteriormente, en los bonaerenses. Bueno, y en este lindo lugar que se construyó el año pasado, que está en el polideportivo y que, bueno, permite no solamente beachball, sino también algunas otras disciplinas sobre arena, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Un hermoso lugar, tal cual. Se utilizó para hacer fútbol playa, se puede hacer beach handball, beach tenis. Hay muchas disciplinas que se desarrollan en la arena, que se pueden desarrollar acá en este predio. Así que, bueno, muy contentos por todo, por cómo quedó y, bueno, así que, bueno, a seguir trabajando y a seguir captando chicos para que jueguen al beach volley, que es lo que nos gusta a nosotros.